Hoy vamos a hablar de la proyección moral frente a las ultimidades. Recuerden ustedes que hemos insistido a lo largo del curso en dos cosas. Uno, el carácter intrínsecamente moral de la vida. Es decir, la idea de que, es una idea muy difundida, de que hay cierto tipo de actividades o cierto tipo de conductas que son morales o inmorales. Y que el grueso de la vida, la mayor parte de ella, no tiene que ver directamente con esta dimensión de la vida. Es lo que en la buena especie se ha llamado conductas indiferentes. Yo creo que no las hay. Yo creo que la vida es íntegramente moral o inmoral, naturalmente. Porque, por una razón fundamental, que es que la vida es limitada. Y si la vida fuera interminable, es una consideración que me parece muy importante. Los errores no tendrían demasiada importancia. Es decir, si yo me equivoco, hago algo que no está bien, que no es interesante, que es una pérdida, bueno, lo puedo remediar, puedo hacer otra cosa más interesante o puedo hacer algo mejor después. Sí, lo malo es que la vida se acaba. Y, por tanto, el tiempo de la vida son los días contados. No solamente esto, sino que son los días cualificados. Es evidente que yo no puedo decir, bueno, pues realmente, pues de niño no he hecho lo que debía hacer, o de joven no lo he hecho, pero bueno, ya lo haré más adelante. Bueno, pues no. Resulta que lo que no se hace de niño o lo que no se hace de joven, o lo que no se hace de viejo, no se puede hacer tampoco cuando se es niño o joven. Es decir, que es una cualificación del tiempo humano. Y, por consiguiente, no solamente es el tiempo irreparable en el sentido de que es limitado, sino de que su cualidad lo modifica. Yo he pensado a veces en una comparación bastante trivial, pero en fin, que nace de una experiencia que fue muy fuerte para nosotros, las gentes de mi edad, que era el racionamiento durante la guerra civil, por supuesto, y muchos años después había racionamiento. Es decir, no solamente se tenía dinero limitado, o limitadísimo, como era mi caso, para comprar las cosas. Es decir, si uno compraba algo o hacía algo que no le interesaba, invertía el dinero, por ejemplo, en un viaje y luego se aburría, o no era agradable, pues era una pérdida. Si una persona tenía muchos recursos, eso tenía buen remedio. Si un traje no le estaba bien, se compraba otro. Si un libro era un libro aburrido, lo dejaba y compraba otro más divertido. Hacía, si no, otro viaje. Pero en esa época hacían falta cupones de racionamiento. Es decir, que estaban adescritos a cada tipo de realidad que había que adquirir. Entonces, no bastaba con tener dinero. Hacía falta tener además cupones para adquirir aquello, precisamente. Pues bien, esto es lo que ocurre con el tiempo cualificado, el tiempo de la vida. Esto por una parte. Por otra, he insistido también mucho en el carácter sistemático de la vida humana. Es de que no se trata de dimensiones aisladas. No se puede entender nada humano tomando una dimensión aislada. Es la vida como tal en su conjunto la que a última hora justifica las cosas. Y por tanto, la moralidad afecta no solamente a todos los contenidos de la vida, sino a la vida en su conjunto. Hemos hablado con bastante detalle, por ejemplo, de la vocación, como la forma más expresa de la totalidad de la vida como tal, del quién que cada uno pretende ser. Ahora bien, si ustedes toman estos dos aspectos juntos, la limitación del tiempo y el sistematismo de la vida, nos encontramos con que el hecho de que esta vida termine es decisivo. Es absolutamente decisivo. El hombre no solamente es mortal, sino que es moriturus. No solamente puede morir, sino que tiene que morir. Y por consiguiente, la vida humana incluye su término. Esto es absolutamente decisivo. Esto se ha interpretado a veces en un sentido mortalista que me parece inaceptable. Es decir, en vista de que la muerte es necesaria y es inevitable, se ha pensado que es lo importante. Ah, no, esto es otra cosa distinta. Que sea inevitable, que sea necesaria, no quiere decir que la vida haya que entenderla desde la muerte. Yo pienso lo contrario. La muerte hay que entenderla desde la vida. Hay que alojarla en la vida. Es la fase final, la culminación y conclusión, en cierto sentido, de la vida. Pero, evidentemente, por eso cuando esa expresión de Heidegger, Sein zum Todde, que se ha traducido mal, como ser para la muerte, ni es ser ni es para, es estar a la muerte. Y con un giro coloquial español, el hombre está a la muerte siempre. A veces lo decimos, tenemos un gran peligro o pasamos una grave enfermedad, pero el hombre está a la muerte siempre. Está abierto a la muerte, está en posibilidad de morir, está expuesto a la muerte en todo momento. Esa es la condición humana. Pero eso no quiere decir que viva para la muerte. No, no es viva para la muerte. La muerte tiene que interpretarse, entenderse, alojarse en la vida. Y tiene que encontrar en ella su sentido y su justificación. A lo largo de las edades cambia muy fundamentalmente la anticipación de la muerte. Ustedes saben, naturalmente, y lo sabe todo el mundo, que uno puede morir en cualquier momento. El niño, hasta recién nacido, puede morir. El joven puede morir en cualquier instante. El viejo puede siempre vivir un día más, tal vez un año más. Esa expresión latina, morscerta, ora incerta, es asombrosamente certera, realmente. La muerte es segura, la hora es incierta. No se sabe cuándo. Pero, naturalmente, durante la primera fase o las primeras fases de la vida no se cuenta con la seguridad de seguir viviendo. No, se cuenta con algo muy importante que no se puede olvidar, que es la probabilidad de seguir viviendo. Es decir, la persona joven o madura no es que esté seguro de seguir viviendo, no. A lo mejor dentro de cinco minutos tiene un infarto o un accidente. Pero, le parece que lo probable es seguir viviendo. Y, por tanto, cuenta con la probabilidad, repito, no seguridad, pero sí probabilidad de una vida bastante larga, y, por consiguiente, la muerte le parece lejana. La muerte es algo, en definitiva, remoto. Remoto, no solamente en el sentido cuantitativo, en el sentido del tiempo, de que piense que le queda mucho de vida todavía. No, es algo más importante, quizá. Y es que, por ejemplo, el joven, el joven piensa, porque, por supuesto, puede morir en cualquier momento, pero probablemente no va a morir dentro de 40 años, 50 años, 60 años, 80 años, según los casos. Y no puede imaginar quién es el que va a morir en ese momento. No se imagina. Es evidente que una persona joven no imagina el viejo que va a ser. No lo puede imaginar. Hay un momento, precisamente, que es la madurez, en la cual, sí, ya la imaginación funciona. Funciona. Naturalmente, la muerte parece como, probablemente, todavía lejana, pero diríamos que el sujeto se siente ya aludido. Va con él. No digamos, si se trata del viejo. El viejo sabe perfectamente bien que el que se va a morir un día, cuando sea, es él, el mismo. Y, por tanto, imagina esa muerte en concreto. Y, por tanto, ocupa en su vida un puesto, no solamente por cercanía, sino, diríamos, por identidad. Identidad con el que está pensando, con el que está proyectando su vida. En nuestra época hay una tendencia muy curiosa, que es a eludir la muerte. Eludir la muerte no quiere decir, lo contrario de eludir la muerte no es estar pensando en ella todo el tiempo. Esto normalmente no se hace. Es contar con ella. Es contar con ella y es proyectar en función de ella. Yo he pensado muchas veces, he pensado incluso en una situación dramática, que sería excelente para una novela o para una película. Es el caso de una persona que, tengo la idea incluso para justificar el argumento. Me acuerdo que a Eduardo Maillá se lo conté hace medio siglo y le gustaba mucho la idea y me pedía cuentas de por qué no escribía esa novela. Yo decía que la escribiera él, que es el que escribía buenas novelas. Una persona que, por razones que fueran, estuviera convencida de que iba a morir dentro de unos días. Supongan ustedes que ustedes pensaran, por alguna razón creyeran, de verdad y en serio, que iban a morir dentro de tres días. Estando en plena salud y, por tanto, funcionando bien. Bueno, yo creo que esos tres días los iban ustedes a vivir de una manera distinta. Francamente distinta. Porque iban a hacer ustedes cuentas de qué es lo que realmente les importaba. A lo mejor no iban a hacer. Probablemente no hubieran ustedes venido a esta conferencia. Habían pensado que iban a hacer las cosas mucho más interesantes. O si ustedes tienen la vida por delante, pues por qué no venir a esta conferencia. Pero si ustedes pensaban que les quedan tres días, evidentemente, los seguros que hicieran otras cosas. Y entonces verían ustedes cómo cambiaba la perspectiva de la vida. Cómo aparecían las urgencias y las importancias. Y cómo algunos proyectos se desvanecían y no tenían interés. Y otros, en cambio, que habían quedado poco en el fondo y sin hacerles mucho caso, adquirían una importancia y un relieve extraordinario. Pues bien, esto es lo que yo creo que tiene sentido simplemente cuando la muerte se incluye en el horizonte de la vida. Aunque no esté tan inmediata, aunque se cuelde con que todavía se podrán hacer quizá cierto número de cosas. Entonces, es cuando la vida adquiere configuración. Precisamente por ver su término, adquiere configuración. Esto suele aparecer en forma negativa. Por ejemplo, el hombre, cuando es maduro, cuando es viejo, no digamos, piensa que ya no va a hacer muchas cosas. Que ya, a veces porque no puede. Simplemente no puede. Otras veces porque no las va a hacer ya. Porque, bueno, le queda poco tiempo. Pero hay el otro lado, el reverso. Lo positivo, que son las cosas que tienen interés en hacer. Si ustedes pensaran que iban a vivir solamente tres días, tendrían interés en hacer algunas cosas en esos tres días. También se tiene interés en hacer algunas cosas cuando uno piensa que la muerte está próxima, más o menos próxima, y que va con uno. Que se trata de uno mismo. Que va a morir es uno mismo. Y entonces, como ven ustedes, esto le da a la vida una configuración. Pues bien, el desentenderse de esto, el olvidar ese factor decisivo, que es la mortalidad, es una inmoralidad. Es rigurosamente una inmoralidad. Es vaciar de contenido y de figura a la vida. Es escamotear algo que es absolutamente esencial a ella. Y esto se puede hacer por pereza, se puede hacer por temor, se puede hacer por presiones sociales, porque no está de moda, porque parece mala educación, ocuparse de la muerte. Con lo cual, insisto mucho, no es estar dando vueltas a la muerte todo el tiempo, no es eso, es contar con ella. Es proyectar la vida incluyéndola. Esto es lo decisivo. Piensen ustedes que precisamente el hecho de que la vida termine le da un valor a ese tiempo de que disponemos. Tiene un valor especial. Nos obliga, antes lo decía, nos obliga a aprovecharlo. Nos obliga a no desperdiciarlo, a no malgastarlo en cosas que no nos interesen. Ustedes piensen que normalmente en una vida cualquiera dedicamos tanto tiempo y tanta atención a cosas que a última hora no son interesantes. Y no nos parecen interesantes. No es a que no lo sean, sino que no nos lo parecen. Esto, evidentemente, es malgastar la vida, es desperdiciarla, en cierto modo destruirla. El hombre se pasa la vida haciendo una especie de suicidios parciales. La inversa es, evidentemente, establecer, diríamos, una jerarquía, una configuración, pensar que hay cosas que valen la pena y otras que no. Con lo cual, imaginen ustedes hasta qué punto eso condiciona, precisamente, la moralidad de la vida. Eso es fundamental. Ahora bien, la muerte es una frontera. Es una frontera y no sabemos bien qué hay del otro lado. No podemos tener plena certeza. Podemos tener una creencia. Podemos tener fe, por ejemplo. Desde el punto de vista puramente intelectual, no. No tenemos certeza. No podemos tener certeza. Por la razón elemental de que se trata de ver si la vida humana es posible después de la muerte con otra estructura empírica. Sí, sí, pero como es empírica quiere decir que se conoce por experiencia. Y mientras no tengamos la experiencia, no podemos tener certeza. Certeza intelectual. Otras sí. Esto me parece absolutamente esencial. Lo cual quiere decir que hay un elemento de inquietud, de zozobra, de incertidumbre. inseparable. Más aún, incluso en el caso de que se tenga otra fuente de certeza. Piensen ustedes, por ejemplo, en la fe religiosa. Una persona que tenga una certeza total. No es muy probable en nuestra época, por lo menos, esa certeza total, sin fisuras, compacta, pero aún suponiéndola. Bueno, evidentemente, precisamente, la creencia en la pervivencia religiosa incluye el elemento del desenlace. Es que el que muere se va a salvar o se va a condenar. Yo creo que una de las cosas que han influido más en la disminución de la expectativa de la otra vida en nuestra época es que se ha dejado de hablar del infierno. Parece mala educación, ¿no? Mala educación, ¿quién se atreve? Y entonces, evidentemente, cuando se piensa que si uno se salva o se condena, el supuesto de ese dilema es que sigue viviendo. Pero si se olvida esto, desaparece del horizonte o está en peligro de desaparecer del horizonte la misma supervivencia como tal. aún suponiendo que alguien fuera tan petulante que estuviera seguro de irse al cielo derecho, ¿no? Todavía tendría que preguntarse, sí, pero ¿cómo será aquello? La pregunta que yo me he hecho es muy a fondo con la seguridad de no poder dar una respuesta satisfactoria, pero sí una respuesta diríamos en grado de tentativa, nada más. Y es evidente que se puede imaginar y si no se imagina no se puede desear, se convierte en una cosa abstracta, una cosa de sangue, que no interesa, que no mueve, que no se desea. Quiero decir que la incertidumbre, incluso en el caso de una fe religiosa profunda, la incertidumbre persiste por lo que no se puede dar al contenido, respecto a la forma de esa vida. ¿Cómo ven ustedes, por tanto, esa incertidumbre que descarta la certeza plena, que deja un elemento de inseguridad y que puede ser incluso de angustia, al mismo tiempo le da a la vida sentido, le da a la vida configuración y además le da importancia. ustedes piensen la idea tan frecuente ahora, tan fácilmente admitida, admitida en hueco, porque es de las cosas más difíciles de pensar, que la vida sea simplemente la extinción, que se extinga toda realidad. Esto es muy difícil de pensar, enormemente difícil, no se piensa, se hace una mención puramente nominal de ello. Entonces, evidentemente, todo dejaría de tener importancia. Si yo dejo de existir totalmente, en cierto momento, bueno, entonces, todo lo que para mí era tan importante, dejará de tener importancia, porque no habrá ¿a quién? Pero esto quiere decir entonces que nada tiene verdadera importancia, porque es cuestión de esperar. En cambio, si pensamos en que el hombre sigue viviendo como sea, de la forma que sea, después de la muerte, entonces las cosas siguen teniendo importancia. Ah, sí. Más todavía. Tendrán una importancia mucho mayor que hasta ahora, porque será una importancia para siempre. Ustedes imaginen que el hombre en esta vida elija quién va a ser para siempre. Esto es, evidentemente, da una gravedad a los actos humanos. Ahora, entendemos plenamente eso que decía antes de que la vida humana es intrínsecamente moral. Si yo estoy eligiendo ahora en mis actos en esta vida lo que voy a ser para siempre, entonces la gravedad que esto tiene es extraordinaria. Nada es indiferente. Todo va a tener las mayores consecuencias imaginables. por consiguiente, el desentenderse de eso, el eliminar del horizonte de la vida la pregunta ¿qué va a ser de mí? Es ya una inmoralidad. Es algo que mina la moralidad total de la vida. Hay una actitud que ahora está muy de moda. La gente emplea palabras que en general, sobre todo, son largas y sobre todo si no saben qué quieren decir. Ahora todo el mundo habla de agnosticismo. Agnosticismo. Si por agnosticismo se entiende que no se sabe o evidentemente hay tantas cosas que no sabemos. Había aquel que decía con los libros que yo no he leído qué biblioteca se podría hacer. Pues hay que decir con las cosas que yo no sé qué enciclopedia se podría hacer evidentemente, claro. El problema está en que haga falta saberlas o no. Hay muchas cosas que no sabemos ni falta que hace. Innumerables. Algunas sí importan, por ejemplo esta. Pero lo grave es que los que se llaman agnósticos no es que digan que no saben. Es que dicen que no saben ni van a saber nunca. Ustedes saben que se decía ignoramos y Liguagermont decía et ignorabimus ignoramos e ignoraremos. Al que diga esto yo le pregunto cómo lo sabe. Es una pregunta que me gusta hacer. ¿Cómo lo sabe? Porque es posible que ahora no se sepa algo pero luego se sabe, se puede saber. Es decir, el hombre sabe muchas cosas que no sabía hace cinco años o hace un siglo o hace diez siglos y ahora las sabe porque se han descubierto técnicas nuevas, métodos nuevos, porque se han planteado las cuestiones de otra manera porque lo siguiente es lícito decir no sé pero decir no sé ni sabré esto es un dogmatismo de la peor especie porque es un dogmatismo negativo. El dogmatismo no es simpático pero el dogmatismo negativo es todavía menos simpático que el afirmativo. como ven ustedes por tanto la cuestión es que tiene que ingresar en el horizonte de la vida y muy especialmente en el horizonte de la moral la cuestión de la muerte. Eso que se llama las ultimidades. Es decir, hay que entrar en últimas cuentas. El pensamiento tiene que plantearse las cuestiones últimas. Las cuestiones no últimas porque sean el final sino porque son las radicales. y esto evidentemente nos pone la cuestión en una perspectiva distinta. Repito, condicionada en gran parte por la edad, condicionada por supuesto por los proyectos que nos constituyen, condicionada por el grado de atención, de imaginación que le prestamos. Porque la gente que dice yo no sé hay que preguntarle si ha hecho algún esfuerzo para entenderlo. Si ha hecho algún esfuerzo para comprenderlo. Incluso el reproche que yo he hecho con gran reverencia a un amuno es que daba por supuesto que la razón no sirve para conocer lo que le preocupaba, es decir, el problema de la vida y la muerte o la previvencia. pero no hizo esfuerzo ninguno para ello o muy poco. Yo creo que la misión del pensamiento es intentar llegar hasta el final, intentar saber a qué atenerse respecto de la cuestión, la cuestión que llamaba un amuno exageradamente la única cuestión. no es la única cuestión pero es la más importante. Ah, claro. Si yo no sé qué va a ser de mí ¿de qué me sirve todo lo que sé? A última hora a última hora no sé no sé lo que hay que saber no sé lo que me importa no sé con un cúmulo de saberes que me sirven en cierto modo para proyectar la vida si no sé si va a terminar del todo o no ¿cómo puedo proyectarla? ¿proyectarla hacia qué? La puedo proyectar con una sombra de incertidumbre con una duda la puedo proyectar pensando que a última hora no tengo plena certeza pero después de agotar las posibilidades todas de saber a qué tenerme que es lo que no se suele hacer. En otras épocas se ha descansado en una certidumbre recibida una certidumbre recibida por la fe en nuestra época esto es más difícil es más escaso hay muchas personas que no tienen esta certidumbre no olvidemos que la fe es un don es una gracia que se tiene o no se tiene pero es evidente que el hombre dispone de ciertos recursos personales naturales racionales para plantear la cuestión para tratar de averiguar hasta qué punto es seguro o por lo menos es probable una cosa u otra y esto es lo que yo creo que no se hace casi nunca y esto a mí me parece que vacía de contenido a la vida ustedes piensen por ejemplo como hablamos en este curso hemos hablado de desorientación la desorientación que efectivamente es un carácter de las sociedades actuales más que de otras épocas sin duda en gran parte obedece a la eliminación de la cuestión es decir el hombre de nuestra época propende a cerrar los ojos frente al hecho de su condición mortal y entonces evidentemente lo que hace es darle un carácter de penultimidad de provisionalidad a la vida precisamente si tomamos en serio la expresión ultimidades si las ultimidades se eliminan todo es penúltimo y se mueve uno de la penultimidad y es evidente que el hombre dispone de ciertos recursos insisto puramente intelectuales puramente naturales para plantear la cuestión para intentar pensarla porque es muy fácil evidentemente dar por supuesto algo dar por supuesto bueno si el hombre sigue viviendo hay personas que tienen una fe digamos rutinaria y más bien nominal y dan por supuesto que sí que naturalmente después de la muerte seguirán viviendo y hay otras personas que dan por supuesto con la misma frivolidad que cuando llega la muerte se acaba todo y no hay más bueno ninguna de las dos posiciones me parece sólida ni me parece seria ni me parece algo en lo cual la vida se ponga en serio consigo misma y trate de entender es decir son actitudes en el fondo y morales las dos las dos porque son pensar una situación u otra en hueco ustedes piensen por ejemplo esa idea de la extinción esa idea de la extinción no es sostenible es muy difícil de pensar en español por ejemplo nadie dice muero todo un dice me muero me muero me estoy muriendo me voy a morir es lo que decimos en español lo mismo que decimos me voy a dar un paseo me voy a comer una manzana o me estoy comiendo una manzana es decir el español personaliza las acciones humanas las hace personales el español tiene por ejemplo este verbo extraordinario que yo hace muchos años he comentado el verbo desvivirse un verbo negativo respecto de vivir que además es pronominal o reflexivo como se decía antes desvivirse es un verbo extrañísimo intenten decir esto en cualquier lengua verán los apuros que pasan pues bien el el yo no recuerdo no recuerdo más caso de usar un giro como el español en una obra de ionesco que se titula le roi se meur el rey se muere eso no es francés eso no se dice en francés lo dice ese título de ionesco el español en cambio es lo que dice el español nadie dice muero dice me muero me estoy muriendo me voy a morir estoy personalizándolo es decir es algo eso de morir es algo que me pasa a mí incluso que hago yo de cierto modo lo hago aunque no sea como aquel que ponía una lápida en el cementerio murió y no por su gusto el día de tantos pues aunque no sea gusto aunque no sea gusto aunque uno bueno la muerte le venga y bueno quisiera quizá aplazarla el español entiende entiende que se muere que es algo que hace definitiva es decir que toma su vida en sus manos y va a vivir la muerte va a vivir ese final ustedes saben por ejemplo que los griegos sobre todo los epicúreos hacían un racionamiento muy especioso para evitar el temor a la muerte decían es que cuando yo estoy vivo pues no hay muerte y cuando la muerte llega no estoy yo bueno sí claro no creo que a nadie consuele mucho esto ¿no? es un racionamiento bastante especioso si no nos encontramos la muerte y yo pues sí yo creo que sí que nos encontramos y eso lo que da cierto temor y la expectativa de la muerte evidentemente tiene un fuerte dramatismo dramatismo que puede puede ser esperanzado o no o más o menos esperanzado o dudoso no doy el problema por resuelto lo que reclamo es el problema lo que reclamo es la pregunta las soluciones pueden ser varias y son problemáticas evidentemente sí, sí pero lo que no se puede hacer es eludir las preguntas sí se quiere vivir moralmente lo otro es una especie como de renuncia porque además evidentemente uno puede entender muy bien en qué consiste en qué consiste la muerte la muerte biológica evidentemente fíjense que se parece enormemente ya al sueño imagen espantosa de la muerte se ha dicho pero no digamos al coma el coma profundo en coma una persona está como muerta sí pero resulta que no resulta que puede volver se puede salir del coma que no es resucitar no es resucitar es volver a tomar posesión de las condiciones normales de las facultades de la vida es decir la vida puede tener interrupciones y continúa esto es bastante importante no se puede dar por entonces la idea de la muerte orgánica eso sí es muy comprensible la gente se queda muy tranquila cuando dice que tiene un electrograma plano sí pero el problema está en que yo no soy un electrograma yo soy yo yo soy un quién soy una persona soy un proyecto soy una memoria soy una realidad imaginaria pura posibilidad no realizada y que quizás no se realice lo mismo que veíamos como la aparición de una persona el nacimiento de una persona es la aparición de una realidad nueva rigurosamente nueva absolutamente nueva irreductible al padre y a la madre y a los antepasados y al cosmos entero decíamos eso es creación eso que quiere decir creación el creador no está disponible no lo vemos pero el resultado es un acto de creación pues diríamos lo mismo la desaparición de una persona la muerte de una persona sería una aniquilación ahora pensar la aniquilación de una realidad ah esto es otra cosa no es un proceso fisicoquímico ah no es eso es que hacemos el esfuerzo de intentar pensar qué quiere decir qué puede ser la aniquilación de esa realidad que es persona que es yo tú como ven ustedes las incógnitas son muchas los problemas son sumamente difíciles no está dicho en ninguna parte que se pueda llegar a una situación plenamente satisfactoria pero es que no hay cierto número de evidencias es que no sabemos qué es vida humana cómo es la vida humana qué quiere decir ser persona eso sí lo sabemos lo sabemos mejor que nunca en toda la historia es algo que se sabe mejor este siglo que se ha sabido en toda la historia anterior se han dado pasos absolutamente decisivos se toma posesión de ello se lo pone en juego para vivir rara vez muy rara vez y entonces nos encontramos con que se le da a la vida precisamente por eso un carácter de ilusión de lo importante lo eludimos lo evitamos lo relegamos a una especie de fondo oscuro en el cual casi no queremos entrar y yo creo que es fundamental hacer el recuento de lo que realmente sabemos de las evidencias que sabemos por lo pronto la diferencia la distinción radical entre yo y mi cuerpo evidentemente soy corpóreo no faltaba más soy alguien corporal evidentemente la muerte de mi cuerpo me condiciona claro está sí pero yo no soy mi cuerpo yo soy corpóreo no me identifico con mi cuerpo es mi cuerpo me encuentro con él me gusta o no me da disgustos me fastidia a veces cuando lo veo en el espejo me complace o no me irrita me encuentro con ello como me encuentro con el mundo como me encuentro con el paisaje con la historia con la sociedad en que vivo el cuerpo es parte de mi circunstancia y todos mis aparatos psíquicos también yo vivo con todo eso yo tengo que habérmelas con todo eso yo hago mi vida con todo eso pero yo no soy eso esa identificación es absolutamente gratuita y falsa literalmente falsa dirán ustedes sí pero es posible es posible que la destrucción del cuerpo acarré la aniquilación de la persona quizá pero habría que ver cómo habría que ver cómo y en todo caso se trata de dos muertes distintas la muerte corpórea la muerte corporal la muerte psicofísica no es mi muerte no es la muerte de la persona querida que nos parece tal persona que nos parece insustituible por eso a última hora no entendemos nunca la muerte la muerte que nos importa nunca la entendemos de todo ni imaginamos la nuestra siempre que imaginamos nuestra muerte nos quedamos nos quedamos arcazapados tratando de verla tratando de ver cómo quedará después de irnos cuando Juan Ramón Jiménez dice y yo me iré y seguirán los pájaros cantando es muy negativo pero en el fondo está oyendo los cantar está imaginando o sea quedándose está imaginando que los oye cantar después de haberse ido él es muy difícil pensar de verdad la propia aniquilación vean ustedes por tanto cómo la proyección en que consiste la vida humana incluye las ultimidades incluye absolutamente la necesidad de plantearse la cuestión repito la respuesta ya es otra cosa la respuesta es difícil es problemática puede haber varias que requerirían su justificación probablemente desde el punto de vista intelectual su parcial justificación pero si no se plantea la vida en cierto modo se vacía de contenido y piensen ustedes ha sido una idea constante a lo largo de este curso hemos dicho cómo a la vida le pertenece la exigencia de intensidad hemos visto que una vida intensa en esa medida es moral una vida sin intensidad es inmoral lo peor que se puede hacer con la vida es no vivirla o vivirla a medias vivirla lo menos posible hay mucha gente que se ahorra frente a la vida que no se embarca en ella que no pone su vida a una u otra carta en todo en todas las dimensiones de la vida que trata de vivir no sé diríamos como de puntillas esto es inmoral yo creo que es en el fondo el núcleo mayor de la inmoralidad como ven ustedes por tanto no les puedo ofrecer bien lo siento una certidumbre plena lo que les muestro es la inevitabilidad de la pregunta de plantearse la cuestión una moral que no se enfrente con las ultimidades es una moral truncada deficiente una moral que no es plenamente moral se puede llegar a una conclusión o a otra o se puede no llegar a una conclusión pero hay que plantear el problema en sus términos verdaderos y haciendo el esfuerzo de aprovechar todo lo posible toda evidencia hay que hacer el recuento de las evidencias es muy cómodo decir no sabemos no sabemos qué haciendo un gesto así envolvente y por qué no preguntar qué sabemos sabemos algunas cosas sabemos bastantes cosas lo importante es tomarlas en serio incorporarlas a la vida hacer que funcionen en nuestra proyección hasta el final el próximo martes terminaremos este curso gracias